Buenos días. Muchas gracias por vuestra participación y bienvenidas a todas y a todos a esta casa. Estáis profesionales de los servicios de prevención, delegados y delegadas de prevención, responsables de empresas y también, por supuesto, técnicos de la Administración y de la propia casa. Bienvenidos, como decía, a esta jornada que versa sobre trabajos saludables en cada edad. Envejecer con salvo en el trabajo requiere adaptaciones. ¿Por qué es importante este tema? La mano de obra europea está envejeciendo. Además, la edad de jubilación se está empezando a retrasar de distinta manera en los distintos países de la Unión Europea. Los principales problemas de salud en estas edades son de carácter músculo-esquelético y mental y la menor capacidad física es un problema principalmente en los empleos con una elevada carga de trabajo físico. Por otra parte, al trabajo productivo se añade en esta generación, que eso es un poco distinto quizá de generaciones anteriores y yo espero que lo sea de generaciones futuras, se añade especialmente en las mujeres el trabajo reproductivo del cuidado de padres y madres. Y además, existen aún pocas iniciativas y están en elaboración propuestas para la adaptación de los trabajos. Existe una brecha importante entre la esperanza de vida, los años que vamos a vivir y los años que vamos a vivir en buena salud. Por ello, el compromiso de este Instituto de Salud Pública y Laboral se refleja doblemente, por una parte, en uno de los nueve programas del Plan de Acción de Salud Laboral, que está próximo a aprobarse por el Consejo Navarro de Salud Laboral en diciembre, y, por otra parte, en un plan interdepartamental de todo el Gobierno y de las entidades municipales, de los ayuntamientos y entidades sociales, que se aprobará también en enero. En breve, ¿cuál es el problema? Pues la población activa de Europa está envejeciendo, lo que conlleva a la prolongación de la vida laboral. Existen muchos mitos y tópicos sobre el envejecimiento. Sin embargo, los estudios muestran las realidades. Hay que añadir que la Ley de Igualdad para Discapacidades, que requiere que el empresario haga ajustes para acomodar a un trabajador discapacitado en el lugar de trabajo, es compatible con este enfoque de la evaluación de riesgos. Perder algo de capacidad física o empeorar la salud no significa tener problemas para trabajar. Hay evidencias de que seguir trabajando en buenas condiciones, pero tiene que ser buenas condiciones, es mejor para la salud en comparación de no tener trabajo. Hay que introducir el concepto de la rutina de oficina en movimiento. El uso de una combinación de medidas distintas, como cambios del horario de trabajo y el equilibrio entre el trabajo y la vida privada, planes de jubilación, medidas de seguridad y salud en el trabajo, ergonomía, formación y cambios en el puesto de trabajo. La rehabilitación efectiva y la reincorporación a la vida laboral son una parte vital en la sostenibilidad del trabajo, porque las vacas prolongadas por enfermedad pueden generar problemas de salud mental. Los riesgos, por ejemplo, los riesgos de trastornos musculoesqueléticos ya son evidentes en la escuela. Bueno, recuerden, si se hace más seguro y fácil el trabajo de las mujeres o de las mayores, se hará más seguro y fácil para todas las edades y toda la mano de la obra. Con el paso del tiempo perdemos capacidades, capacidades funcionales, capacidades sensoriales y capacidades cognoscitivas. Podemos hablar, por ejemplo, de la relación 65-25-25. A los 65 años tenemos un 25% menos de fuerza que cuando teníamos 25 años. El riesgo, no aprovechar las capacidades de las personas mayores. Y la oportunidad, promover la salud y el envejecimiento activo de los trabajadores. Existen estudios que indican que por cada euro invertido en el mantenimiento de la salud en convertir la empresa en un centro generador de salud, se recuperan entre 3 y 5, vamos a ser conservadores, 3,5 euros de euro invertido en el mantenimiento de la salud de los trabajadores. ¿Qué es este círculo virtuoso? Y aquí me quiero detener un poquito porque son las experiencias propias del instituto en distintas actividades. Aspectos ergonómicos generales, insisto, pues evidentemente nos fijaremos en alturas de trabajo, espacios suficientes y alcances partiendo de las tablas antropométricas de la población española que debido a la ralentización de la respuesta muscular del iris, pues los niveles de iluminación mayores, perdón, los niveles de iluminación se requieren que sean mayores para personas mayores, más de lo que serían para personas jóvenes. ¿Cómo lo analizamos? Con el nuevo desarrollo que hemos generado desde el instituto llamado método NetLab. Capturas de fuerzas para movilizar distintos pesos, utilizamos técnicas de plataformas dinamométricas, técnicas de fotogrametría, técnicas de medidas con electromiografía y medimos. Medimos y comparamos. Pero el envejecimiento demográfico sí que nos plantea retos y nos plantea oportunidades. Y esto es así porque vivimos mucho, vivimos cada vez mejor, la esperanza de vida en buena salud, que es un parámetro muy relevante para el tema que nos ocupa hoy. Por darles solo una cifra, 2015, las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística situaban la esperanza de vida en buena salud a partir de 65 años, es decir, libre de discapacidad, limitaciones, etcétera, en hombres en algo más de 10 y en mujeres 9,4. El actual marco estratégico europeo, no sé si hay una después, sí, donde se sustenta en tres pilares. Uno de ellos es el cumplimiento de la normativa, especialmente en pymes. Otro de ellos es la prevención de enfermedades derivadas del trabajo. Y el tercero es la atención a la evolución demográfica y, por tanto, al progresivo envejecimiento de la población trabajadora. Además, quiero detenerme un momento en reivindicar aquí nuevamente que la prevención de riesgos laborales posibilita nada menos que la protección de derechos fundamentales de las personas. Y en este caso, de los derechos fundamentales de las personas de más edad, os aseguro que el factor que más discrimina a nivel laboral en la actualidad en la Unión Europea es la edad. Luego, los programas de retorno al trabajo son vitales y muchos de ellos han de ser acometidos fundamentalmente por la vigilancia de la salud, entre otras cosas por la confidencialidad de datos médicos, etcétera, etcétera. Intervenir para que el contenido del trabajo sea enriquecedor a cualquier edad. Huir de trabajos monótonos, repetitivos, sin posibilidad de desarrollo y de crecimiento a partir de una determinada edad. Igualmente, trabajar sobre la carga, el ritmo, el tiempo de trabajo, los horarios, los bancos de tiempo, la flexibilidad a la hora de entrar, de salir, de poder disponer del tiempo, mejorar la autonomía. Bien, pues también hay evidencia que ha detectado que cuanto mejor son las condiciones psicosociales de control, de participación, de autonomía, de flexibilidad horaria, etcétera, etcétera, cuanto mejor son estas condiciones, menos probable es abandonar prematuramente el puesto de trabajo. Los afectos, la autoeficacia y las emociones positivas vinculadas al trabajo son la herramienta más potente para mantener a las personas motivadas y comprometidas. Y además influyen incluso en su propia percepción de su estado de salud. ¿La distribución de las pausas según sus necesidades? Bueno, que los compañeros te vean mayor, por ejemplo. ¿Las chicas joderes que no ven a las otras, las mayores? Sí, pero que te afecte a ti, por ejemplo, personalmente. ¿Las chicas joderes que no ven a las otras las mayores? ¿Las chicas joderes que no ven a las otras las mayores? Sí, pero que te afecte a ti, por ejemplo, personalmente. ¿Puedo decir que está muy fácil? No, los problemas visuales, los problemas visuales serían ya a consecuencia del trabajo. Gracias. Es que hemos empezado ya el plan de envejecimiento activo. Porque encima, encima, aquí creo que vamos a corregir un dato, ¿eh? Sí, sí. Vale, porque aquí decía que como que a partir de los 40 ya hay que empezar a... Pues no... A partir de los 40 como que empezamos ya a tener ciertos fallos funcionales. Pues estáis muy equivocadas. Equivocadísimas. Es a partir de los 30. Sí. O sea... Si nos hemos enterado en un concurso internacional, ¿eh? Sí. Y nos vimos aquí el pequeño comisión que había venido a la agencia, esto os decía. Sí. O sea, de Jael traemos la información nosotras, ¿eh? Sí, sí, sí. Pilar. Sí, sí, sí. Y dice que empiezas a envejecer a partir de los 30. Sí. Y que todo el rato hay alguien envejeciendo en algún lugar. ¿Alguien lo dice? Es más, es más, nosotras... Alguien preguntó a ver quién era menor de 30 y solo había una. O sea, a las demás, que todos seamos ya viejas. Bueno, sí. Yo me llevo un disgusto. Vieja no, señor. Que no es lo mismo. Pero es igual. Hasta que sube el problema, envejecer está bien, vamos a vivir un montón. Pero a mí lo que más me ha dado claro es que no voy a parar de currar. Que no vas a dejar de currar hasta que tu puesto esté completamente ergonomizado. Ese es el asunto. Es más, yo creo que me voy a dejar de currar pa' morirme. Sí. Yo voy a... Si me da tiempo. Si me da tiempo. Voy a empezar también a adaptarme ya, eh. Sí. No, pues, chicas, me pones y me pones. ¿Qué sueño? ¿Verdad? Sí. Qué locura. Estoy empezando a adaptarme la ergonomía a la mola mía. Bueno, espera. Pero es que igual, igual... Sí, tú crees que te tienes que adaptar al suelo. Así que acabo por si acaso. O si acaso no me lo preparan. Yo incluso me voy a adaptar por aquí también. Me voy a adaptar al micrófono. Me voy a adaptar al micrófono así. Un poco, ¿no? Porque si es una cuestión... Yo creo de tal forma es que va mejor que se adapte el micrófono a mí. Aspectos como los sistemas de reparto del trabajo, el análisis de cargas, la creación de las condiciones para generar trabajos saludables, la mejora del diseño de los sistemas de jubilación y acceso a las pensiones, son cuestiones que nos debemos plantear entre todos. Acuerdos para facilitar la flexibilidad de horarios y puestos, para facilitar la salida y el relevo de los trabajadores de más edad, también fomentando el teletrabajo cuando se pueda, trabajando desde casa o de una localización cercana para reducir el estrés relacionado con los traslados y adorar a prevenir la fatiga para garantizar tiempos de recuperación suficientes. Y qué decir de la promoción de la salud en todas las etapas de la vida que, por supuesto, repercutirá en el trabajador del futuro. Y todo esto lo vamos a intentar conseguir con varias actividades incluidas, en las que destacamos habilitar un programa de reincorporación progresiva tras una baja prolongada en mayores de 50 años y un impulso al establecimiento de la voluntariedad para hacer o no un turno de noche para personas mayores de 50 años. Y lo hacemos porque creemos que la prolongación de la vida laboral activa debe ir de la mano de la mejora de las condiciones de trabajo y desde el respeto a los derechos laborales. De todas y todos los aquí presentes depende su consecución. Muchas gracias y hasta la próxima.